¡Por favor, alianza, arriba! ¡Por favor, alianza, arriba! Arriba alianza, arriba alianza Mi corazón es Blanqueazul Vamos, gronea, dar la vuelta Alianza, alímece el Perú Hola mi gente de Blanqueazul, mi gente de Aliancista de Corazón Soy Tommy Portugal Y quiero invitar a todos este martes 27 de diciembre al día del hincha Blanqueazul en el templo, en Matute Vamos a estar ahí todos compartiendo todos los Aliancistas de Corazón No falte, si eres maquiazul no puede faltar ¡Arriba alianza!